Una bendición para ti. Hoy es 17 de octubre. El Evangelio del día de hoy se ha tomado de Lucas capítulo 12, del 8 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. ¿En qué consiste este pecado del cual hoy el Evangelio nos atribuye al Espíritu Santo? Lo primero que tengo que decir es que la blasfemia no es sólo con palabras, sino también y sobre todo con hechos. ¿Quién blasfema? ¿Quién no se siente necesitado de Dios? ¿Quién no se siente pecador o se cree sin pecado? Aquel que se cierra el llamado de Dios a la conversión, el que endurece el corazón a tal punto que a la persona no le interesa Dios. Es pecado considerar que Dios no puede perdonar o negar el perdón de Dios en la confesión. Es decir, es el pecado por el que el hombre se niega libre y conscientemente al perdón y a la misericordia de Dios. Y ante esa circunstancia, ¿qué puede hacer Dios? Nada. Tan sólo dejar que la persona muere en su pecado. Allí no puede Dios actuar. Dios no tiene nada que hacer, no tiene nada que perdonar. No perdona nada. Y la Sagrada Escritura, pues nos da más luz. El que oculta sus pecados, pues no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, Dios alcanzará misericordia. Hoy pidamos al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Que le pidamos al Señor que nos dé un espíritu contrito, que nos dé la humildad. Porque cuando somos orgullosos, tendemos a olvidar lo que Dios puede hacer en nosotros. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Feliz día. Feliz día.